Si os gusta la fotografía nocturna, estoy seguro de que este vídeo os va a encantar porque vamos a ver cómo reducir de la forma más rápida y sencilla que podáis imaginar el ruido que presenten vuestros cielos en fotografía nocturna. Y además, vamos a comparar los resultados con los que podemos esperar tanto de Pure Raw como de la IA de Adobe, es decir, la reducción de ruido inteligente que tenemos en Camera Raw y en Lightroom. Ya sabéis que hace unos meses compartí con vosotros un método para que vuestras vías lácteas cambiaran de forma radical en tan solo unos pocos pasos usando un plugin de RC Astro llamado Star X Terminator y os mostré cómo funcionaba, cómo separar las estrellas con él y poder también reintegrarlas después de hacer el procesado limpio. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a hablar de otro plugin de RC Astro concebido para reducir el ruido en nuestros cielos nocturnos tanto vías lácteas normales, las que hacemos muchos de nosotros como por supuesto Astro Fotografía más seria. En concreto me estoy refiriendo a Noise X Terminator, un plugin que sin duda os recomiendo que hagáis al menos lo mismo que yo, bajar la versión gratuita 100% funcional durante el periodo de prueba para que podáis comprobar por vosotros mismos el resultado con vuestras propias imágenes. Y el plugin lo podéis instalar por cierto también en PixInsight y lo tenéis disponible para Windows y para Mac. En fin, que no me enrollo más y vamos con los ejemplos que tengo preparados para vosotros. En el primero de ellos usé una fotografía tomada con mi cámara Astro modificada en la palma y la convertí tanto con pure RAW usando la opción Deep Prime XD que es la más avanzada en su modo suave y posteriormente ese mismo RAW lo pasé también por la reducción de ruido de cámara RAW a través del menú de detalle, lo mismo que podéis hacer en Lightroom. Y en el deslizador de la IA de Adobe pues generalmente me muevo entre valores de 40 hasta 50 más o menos. Sobre estos archivos lo único que hice es un control de equilibrio de blancos para que la imagen de la cámara Astro modificada pues se viera con colores normales. Si llevamos los dos archivos convertidos más el propio RAW a un mismo panel de capas en Photoshop, como podréis observar rápidamente, el resultado de pure RAW en los cielos es bastante malo. Siempre he dicho que pure RAW no me gusta para fotografía nocturna, para los cielos. Y en este caso la IA de reducción de ruido de Adobe hace un mejor trabajo en ese sentido para mi gusto. Sin embargo, pese a que la imagen en general ha quedado bien, si ampliamos veremos como en determinadas zonas de la imagen la reducción de ruido de Adobe no sabe resolver bien esas escenas en las cuales hay zonas que tienen más ruido y va generando esos pelillos, esos patrones entre estrellas, porque interpreta e intenta recuperar detalles donde no debe. Bueno, pues ahora cogemos el RAW original y lo pasamos por el plugin de RC Astro. Tenemos dos deslizadores para jugar según la escena. Yo sé los valores que veis en pantalla y lo primero que me llamó la atención es que el resultado es muchísimo más rápido que pure RAW y no digamos ya que la IA, la reducción de ruido de Adobe. En mi Mac mini M1 en unos pocos segundos tenía el archivo limpio y la imagen luce perfecta y si nos vamos a la zona en la que la foto con la reducción de ruido de Adobe presentaba esas zonas problemáticas en este caso eso no ocurre y tenemos una imagen que ha sido limpiada de ruido pero además sin generar esos patrones que no deberían aparecer por lo que ahora a partir de ese RAW ya sería muy fácil siguiendo el procedimiento que os enseñé en aquel otro vídeo, pues eso, separar las estrellas con el plugin de RC Astro con el Star X Terminator y luego realizar los ajustes que cada uno estime pertinentes sobre la vía aquí como muestra una simple capa de curvas y luego reintegrar las estrellas. Y para que veáis otro ejemplo, en este caso una foto que me pasó para estos test Hugo Valle, muchas gracias Hugo, pero por favor deja de viajar tanto que nos tiene fritos y amargados y bueno, es una foto tomada en alguno de sus viajes y que es una imagen que tiene pues muchísimo ruido si ampliamos veremos que hay ruido por todos lados y poco detalle en el cielo así que de nuevo pues el mismo procedimiento de antes, el RAW lo pasé por la reducción de ruido de Adobe quedando la imagen limpia, pero otra vez con un montón de esos pelillos, de esos patrones extraños entre estrellas esa foto la mandé a un mismo panel de capas junto al RAW original que a su vez lo pasé por el plugin de RC Astro aplicando en este caso un poco más de reducción de ruido porque había pues mucho ruido en esta foto. Y la diferencia pues creo que es claramente visible la foto con el ruido reducido por el plugin de RC Astro con Noise X Terminator ha quedado mucho más natural, se muestran mejor esas zonas oscuras de las nebulosas que han quedado pues mejor representadas y además nos libramos de esos patrones extraños que la IA de Adobe va generando. Y ya finalmente, porque seguro que más de uno lo estará pensando y es una prueba que hice y ahora os voy a poner ¿puedo prescindir completamente de pure RAW o de la reducción de ruido de Adobe y utilizar para todas mis reducciones de ruido este plugin de RC Astro? Pues la respuesta es que no, porque este plugin Noise X Terminator está concebido específicamente para astrofotografía, es decir, para los cielos nocturnos así que los resultados en fotos para el suelo de las imágenes nocturnas son mucho mejores con la IA de Adobe o con pure RAW. Aquí el Noise X Terminator no se acerca a los resultados de esas otras dos opciones. Pues bien, eso ha sido todo, espero que el vídeo os haya gustado y como os decía al principio, si queréis comprobar los resultados por vosotros mismos, que es lo mejor, no con mis ejemplos, los que os he puesto yo en pantalla sino con vuestras propias fotografías, pues os vais a la página de RC Astro, bajáis la versión de prueba, el trial que es 100% funcional durante todo el periodo de prueba y así pues hacéis los test que queráis con vuestras fotos de vía lácteas, cielos nocturnos, lo que sea y decidís con base si os interesa o no comprarlo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha resultado interesante, ya sabéis, no olvidéis un fuerte like, suscribíos, activad la campanita y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.